A la gente que quiere por ahí atrapado La gente que quiere mal amor La gente que quiere un golpe más A la raza que quiere voy a tumbar la casita Compadre complace a esta gente bella Voy a tumbar la casita Que tiene por mí la quise perdir Voy a tumbar la casita Para que la quiero seguir perdir Con cada piedra de tumba Con cada piedrita de cada padre Quiere Dios que se te rompe Adentro de mi alma tu imagen también A ver La quiero que tú Hay tu fantasión Y yo te recuerdo Hay un recuerdo Mañana comienzo Para la vida Yo para comienzo a olvidarme de ti Vamos a ver Yo sé que aquí en Monterrey no hay Aquí no hay Para todos los malos amores Quise creer que no podrías ser de otro En realidad Tanto recordando bien tus tiempos Voy a brindar Y a investigar Por su perdida Mal amor Como quien dice El resto de mi vida Quiero escuchar un gritote de Monterrey ¡Aplausos! 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 Tengo tantas Tengo tantas Tengo tantas cicatrices en el aire Que no queda donde dar un golpe más Amorcito de mi vida Tengo tantas cicatrices en el aire Tengo que confesarte abiertamente Que ya me tienes atrapado Se me metió tu amor Tan de repente De ti eres atrapado Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te he amado Como jamás te he amado En la vida Que tiene tu vida Tu forma de vencer Que me has encontrado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como he encontrado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueño Te convertiste en dueño De mi vida Que me has pensado Para tu personaje Y a la vida Es que me has encontrado Que te tornara Ya Como jamás te he amado Como jamás te he amado